El proceso de privatización del mercado Miramar tiene un avance de un 80%. A un año y medio de haberse iniciado las gestiones, el proceso de privatización de este centro de abastos se encuentra en la etapa de evaluación del presupuesto. La presidenta del mercado, Elba Porto Carrero López, mencionó que con la privatización se hará realidad el mejoramiento de infraestructura para una mejor atención a los usuarios. Sí, es la buena voluntad del alcalde, como hemos conversado con muchas oportunidades, ya estamos en un proceso de año y medio en esta gestión de privatización, lo cual en estos días ya estamos culminando para que salga ya el presupuesto. Supuestamente que hoy día ya no va a dar el presupuesto de lo que lo tase el mercado. La tasación del mercado. Ya hemos avanzado el 80% ya. ¿Todos ustedes ya están dispuestos a ver todo este tema? Sí, incluso hemos tenido una asamblea general por motivo de que la municipalidad nos pedía un acta firmada por todos los socios, lo cual tenemos 235 firmas, un acta donde nos pidió la municipalidad, lo cual ya la hemos hecho ingresar de la forma que queremos privatizar nuestro mercado. De los 260 comerciantes que conforman el mercado Miramar, 235 aprobaron este proceso. Ya está en proyectos con el ingeniero Anderson, ya está ya para elevar el presupuesto al ingeniero Gafú, lo cual que esos documentos hoy día, que vamos a ir en la tarde por otras cosas, vamos a mirar en qué estado está. De repente ya lo pasaron para presupuesto, porque el alcalde nos ofreció y él nos ha prometido que sí lo va a hacer. ¡Gracias!